La Petatera es patrimonio y orgullo de los colimenses y este 27 de febrero será escenario del Festival Taurino de Aficionados Prácticos. Toreros que vienen de todos los rincones y uno, uno es hijo de esta tierra. Kerler Alonso, el colimense que quiere ser profeta en su tierra. Además, Pedro Pinzón, José Luis Oberanes, Juan Pablo Salazar, Armando Díaz y Jim Berner. Seis afamadas ganaderías, miércoles 27 de febrero, 4.30 de la tarde. Entrada gratuita. Nos vemos en La Petatera, patrimonio de los colimenses.